Música Y malamente, que lo sepan todos No quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno, y si no, ni modo Ya mi vida es tuya, y la tuya es mía Que la gente diga, o que la gente calle Si es pecado nuestro, ya lo sabe Dios Pero de este mundo, no le importa a nadie Si por tanto amarnos, el día de morirnos Nos perdemos dolor Que los vieja gente pasaron tu ojos Por la media calle, gozando del sol A la luz del día, me miro en tus ojos Cuando tú me besas, y me hablas de amor Y malamente, que la gente sabe Si es pecado nuestro, ya lo sabe Dios Y ante el juez del cielo, somos los culpables No le importa a nadie Si amándote así, que no tienes perdón ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Que nos vio a la gente pasar orgullosos Por la media calle, gozando del sol A la luz del día, me miro en tus ojos Cuando tú me besas, y me hablas de amor La luz del día a la luz ¡No, no, 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 no!